No conocía a ninguna mujer científica cuando era niña y francamente me intrigaba un poco la idea de que alguien como yo pudiera seguir una carrera científica. Creo que pasar el testigo es increíblemente importante y emocionante. Eso es probablemente lo más importante que hago. Cuando se trata de pasar el testigo a las mujeres en antropología, Marina Elliot lo ha tomado y ha corrido con él. Ella forma parte de un equipo de seis mujeres antropólogas que exploran la cueva Raisin Star, rica en fósiles, en Sudáfrica. Lo primero que me vino a la mente cuando pasé por el último espacio de la última cámara fue la anécdota de Howard Carter sobre la apertura de la tumba de Tutankamón. ¿Qué ves? Y Carter dijo, cosas, cosas maravillosas. Yo sentí eso. Ellas desenterraron los huesos del Homo Naledi y cambiaron nuestra visión de la evolución humana. El Homo Naledi es lo que llamamos un homínido primitivo, un pariente lejano, tal vez pariente de los humanos, una especie de primo nuestro. El Homo Naledi existió en Sudáfrica hace unos 250 a 350.000 años. Eso es razonablemente reciente. El Homo Naledi es más de dos millones de años más joven que el hallazgo de Mary Leakey. Su australopiteco era más como un mono. El Homo Naledi está más cerca de ser humano. Es un fósil muy interesante e inusual, porque es muy joven y se ve muy, muy diferente a nosotros. En paleoantropología es extremadamente raro conseguir tanto material. Preguntad a los Leakey. Así que sí, es increíble. Es más. Es más.